La humanidad pretende aprovechar su fuerza y escapar de su influencia. ¡Santo cielo! Así es como se siente un astronauta. Crea y rompe las estrellas, los planetas, las galaxias, y dirige su montaña rusa cósmica. Es nuestra amiga y nuestra enemiga. Sin ella terminaría la vida tal como la conocemos. La Tierra literalmente explotaría. Es la magnífica y desconcertante fuerza que gobierna el universo. La gravedad. El universo. La gravedad. La gravedad es la fuerza más poderosa del universo. Funciona tanto a gran escala como a escala infinitesimal. En nuestra vida diaria y en los momentos más intensos. Un surfista la necesita para disfrutar de una ola. Cuando montas sobre una ola te deslizas por su parte delantera y utilizas esa fuerza de gravedad para seguir en movimiento. Es tu fuerza de aceleración. Un esquiador la utiliza para descender una pendiente. Y los que practican snowboard para realizar saltos impresionantes. Actúa sobre todo lo que posee masa. Incluidos nosotros en todo momento, cuando dormimos y cuando estamos en pie. En la Tierra la gravedad nos impulsa en todo momento hacia su centro a 9,81 metros por segundo al cuadrado. En un parque temático la gravedad es el combustible galáctico que consigue que las montañas rusas rujan y la gente grite. La gravedad de la Tierra nos impulsa hacia abajo y eso nos hace ir muy rápido. Todos los objetos con masa o energía, partículas, personas, planetas, estrellas y galaxias producen gravedad. Omnipotente y omnipresente. La gravedad atrae, regula, deforma, modifica, pone y quita toda la materia y la masa del universo. Es omnipresente, actúa sobre todas las cosas a través de enormes distancias y nada escapa a su atracción. La gravedad es lo que mantiene unido nuestro sistema solar. La fuerza de la gravedad es, básicamente, lo que nos mantiene sobre el planeta y evita que salgamos volando. Es el pegamento cósmico que mantiene unida toda la materia del universo. Imaginemos que ponemos dos dados perfectamente en reposo en el espacio y los separamos un centímetro. Veríamos que en el transcurso de aproximadamente una hora los dos dados se han acercado hasta tocarse. La gravedad creó nuestro mundo. Nuestro Sol se formó a partir de una gran nube de gas que se contrajo por efecto de la gravedad. Del mismo modo, la Tierra se formó mediante la atracción gravitatoria de pequeñas partículas que se fueron convirtiendo poco a poco en un objeto más y más grande. Cuando hablamos de la fuerza de atracción de la gravedad, la masa y la distancia importan. Depende de la masa de cada objeto. La cantidad de materia dentro de cada objeto es proporcional al producto de sus masas. En otras palabras, cuanto mayor es un objeto, con mayor intensidad atrae a otros objetos. Pero eso no es todo. Y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Eso significa que si la distancia entre dos objetos se dobla, su atracción será sólo una cuarta parte de su fuerza original. El poder de atracción de la gravedad le permite controlar el movimiento de todo lo que existe en el universo, sea cual sea su tamaño. Por ejemplo, hay galaxias enteras orbitando en torno a otra galaxia. Los cúmulos de galaxias orbitan en torno a su centro de masas. Pero es el potencial aprovechamiento de esta fuerza implacable lo que ha obsesionado a los científicos durante siglos. Galileo Galilei, en el siglo XVII, fue el primero en caer en la cuenta, literalmente, de que la gravedad existe. Galileo descubrió que objetos de un peso diferente caen a la misma velocidad. Dos pelotas del mismo tamaño, una de acero y la otra una pelota ligera de ping pong, si las dejó caer al mismo tiempo también llegarán al suelo exactamente en el mismo momento, porque caen a la misma velocidad. Para ilustrar el mayor descubrimiento de Galileo sobre la gravedad, esto es, que todos los objetos, independientemente de su masa, caen a la misma velocidad, daremos un paseo en la ultrarápida montaña rusa Superman The Escape, en Six Flags Magic Mountain, en el sur de California. Este parque de atracciones nos servirá como escenario para realizar una espectacular demostración de caída libre. veremos qué sucede cuando un vagón lleno de gente y una pelota de tenis caen desde 126 metros de altura. Allá vamos. Estas personas son propulsadas a 160 kilómetros por hora hasta una altura de 41 pisos. Si mantienen los ojos abiertos, la gravedad les permitirá ver a un superhéroe. ¡Oh, Dios mío! Voy a soltar la pelota. ¡Ya está cayendo! ¡Ya está cayendo! El viento se ha llevado la pelota. Aunque esperamos que todos los objetos caigan juntos independientemente de su masa, en un día de viento los resultados no son siempre perfectos. ¡Dios mío! En el punto más alto del recorrido, cuando el movimiento ascendente ha cesado, la gravedad actúa y comienza la caída libre. ¡Voy a soltar esta pelota! ¡Está flotando! Entonces, durante unos segundos maravillosos, los intrépidos visitantes del parque de atracciones se sienten ingrávidos, como si se hubiesen librado de la gravedad, en lo que los científicos llaman gravedad cero. Esta vez ha flotado muy bien. Voy a soltar otra pelota. ¡Voy a soltar esta pelota! Pero la gravedad cero no es más que una ilusión. En realidad, es la gravedad la que propulsa este recorrido. Es la fuerza que tira del vagón, de las personas y de la pelota de tenis, independientemente de sus masas, de vuelta a la tierra a la misma velocidad. Ha sido fantástico. Sentir como uno mismo cae es algo asombroso. Pero lo verdaderamente genial es dejar caer la pelota y verla flotando delante de mi cara. Sé que está cayendo, pero yo estoy cayendo exactamente a la misma velocidad. No importa la masa del objeto. La fuerza de la gravedad hace que todo caiga exactamente a la misma velocidad. Gracias a experimentos como este, hoy sabemos que todos los objetos caen a la misma velocidad. Pero, ¿qué haría falta para poner en órbita el proyectil de un cañón? Cuando el célebre físico británico, Sir Isaac Newton, vio caer la manzana, que según algunos le golpeó en la cabeza, el mundo cambió. Una manzana cae de un árbol. Él mira hacia arriba, ve la luna en órbita en torno a la tierra y piensa que no solo la manzana está cayendo hacia la tierra, también la luna. Pero, ¿cómo podía estar cayendo la luna? Pensando en un cañón y la trayectoria de la bola que dispara, Newton utilizó las matemáticas para desentrañar un misterio cósmico. Apareció en su crucial obra, Principia Matemática, publicada en 1687. Contiene una ilustración en la que aparecen un planeta y una pequeña montaña. Primero se dispara un proyectil desde la montaña y cae a poca distancia. Si se le aplica más velocidad, llegará un poco más lejos. Si pudiésemos aumentar su fuerza, podría recorrer 80 o 160 kilómetros antes de caer. Añadiendo más pólvora y ajustando el ángulo de disparo, se puede lograr que una bola de cañón vaya más rápido y más lejos. Pero inevitablemente la gravedad se impone, haciendo que la bola de cañón regrese a la tierra. La tierra es redonda y no plana, por lo que Newton se dio cuenta de que disparando la bala de cañón a suficiente velocidad, esta entraría en órbita. Según Newton, para que eso ocurra, la bola debería salir del cañón a unos 28.000 kilómetros por hora. Comenzaría a girar en torno a la tierra y tiene que ver una velocidad con la que consiga rodear completamente la tierra y golpearte en la nuca sin haber caído a la superficie. Si te agachas, simplemente seguirá su camino y, sorprendentemente, habrá entrado en órbita. Pero, ¿por qué la luna no cae a la tierra? La luna también se mueve lateralmente. Así que, a poco que caiga, también se aleja en esa dirección y la suma de todos estos desplazamientos es una órbita alrededor de la tierra. Además, Newton se dio cuenta de que la tierra también experimenta una colosal caída libre alrededor del sol. La gravedad le impone su ruta. Nuestro planeta rodea el sol en un interminable viaje por una montaña rusa cósmica. Newton desentrañó el misterio de la gravedad y los físicos aún siguen utilizando sus ideas para resolver todo tipo de problemas. Algunos de ellos son más extraños que otros. Por ejemplo, ¿qué ocurriría si alguien intentase cruzar por un túnel de un lado a otro del planeta? Para llevar a cabo algo tan descabellado, tendríamos que excavar un túnel en línea recta que atravesase la tierra y utilizar únicamente la gravedad para propulsar al viajero durante su recorrida. Supongamos que disponemos de uno de estos túneles y saltamos dentro. En un principio, la Tierra tiraría de nosotros hacia abajo, aceleraríamos hacia el centro de la Tierra. Pero en cuanto sobrepasásemos el centro de la Tierra e iniciásemos el resto del trayecto, la gravedad del planeta nos atraería de nuevo y nos frenaría. Las gravedades producen un efecto de frenado. No existe la posibilidad de salir disparado del túnel a una velocidad enorme y ser lanzado al espacio. De hecho, llegaríamos exactamente hasta la superficie de la Tierra. Nos detendríamos con la mayor suavidad. En 42 minutos estaríamos allí. Si conectamos dos ciudades cualesquiera con uno de estos túneles en línea recta, la gravedad tardaría 42 minutos en llevarnos hasta nuestro destino. Un viaje desde Los Ángeles a París, 42 minutos. Si quisieses ir desde Los Ángeles a Tokio tardarías 42 minutos. No importa qué rutas cojamos a través de la Tierra, siempre duraría 42 minutos. Para averiguar por qué ocurre esto necesitamos los cálculos de Newton. Si conectamos Los Ángeles con Nueva York excavando un túnel, evidentemente no se dirigiría hacia el centro, tendría un determinado ángulo. Ese ángulo ralentizaría la velocidad de descenso. Pero también la distancia es menor y si aplicamos sus ecuaciones, sorprendentemente los dos efectos se anulan y también llegamos en 42 minutos. Tardaríamos 42 minutos independientemente de la ruta que sigamos. Newton se percató de lo que hace la gravedad. Einstein se dio cuenta de que son los objetos realmente grandes los que causan la gravedad. Las estrellas y los planetas curvan literalmente el espacio. Como una enorme lámina de caucho, el espacio se curva cuando sobre él se encuentran objetos masivos. De hecho, Einstein propuso que la ruta que los planetas describen alrededor de sus estrellas, sus órbitas, son el resultado directo de esta curvatura del espacio. Afirmó que una órbita viaja en línea recta. Cuando algo experimenta una caída libre está viajando en línea recta por el espacio-tiempo. Pero la curvatura del espacio-tiempo modifica su ruta transformándola en una órbita cerrada. El propio espacio se curva sobre sí mismo. Este descubrimiento revolucionario se produjo cuando Einstein, a principios de la década de 1910, se dio cuenta de que las órbitas de todas las estrellas y planetas del espacio visible se comportaban como habían predicho los cálculos de Newton, excepto una, la de Mercurio. Su órbita oscila. Einstein describió la gravedad como una curvatura del espacio-tiempo. La órbita de Mercurio se adapta a eso a la perfección. Mercurio no se está moviendo en un espacio plano, sino en uno curvo alrededor del Sol. Su órbita es perfecta. Esta curvatura del espacio también afecta a nuestro propio sistema solar. La Tierra simplemente sigue lo que piensa que es un trayecto en línea recta, la distancia más corta entre dos puntos, en este espacio intrínsecamente curvo. Einstein no solo determinó que la masa deforma el espacio, también deforma el tiempo. Einstein afirmó que en adelante los físicos no hablarían de espacio y el tiempo por separado, sino del espacio-tiempo como una sola cosa. Resulta complicado la primera vez que se oye hablar de ello, pero si nos paramos a pensarlo, resulta evidente. Si me voy a reunir con alguien, no digo simplemente que damos a las tres. Esa información no es suficiente. Planteé una pregunta. ¿Dónde? Si yo digo quedamos en la habitación 203, la pregunta será ¿cuándo? Cada vez que interactúas con la vida de otra persona lo haces en un momento y en un lugar determinados. El descubrimiento de Einstein de que el espacio es curvo y el tiempo y el espacio están interconectados es la propia definición de la gravedad. Desvelar los secretos de la gravedad ha permitido a la humanidad librarse de su confinamiento en la Tierra e iniciar la exploración del universo. Pero ¿cómo podrán los astronautas del futuro recorrer el largo camino hasta Marte sin sufrir los efectos dañinos de la gravedad cero? La gravedad es nuestra amiga y también nuestra enemiga. Es la temible fuerza que impulsa montaña abajo a los que practican el esquí y el snowboard y los lanza por los aires. Con un impulso suficiente un aficionado al snowboard puede sentir en vuelo durante algunos instantes que ha logrado librarse de la fuerza gravitatoria de la Tierra. Cuando realizas un salto te sientes realmente ingrávido. Ese momento de ingravidez viene determinado por la duración de tu trayectoria. Es una función de tu velocidad. Así que el que logra un buen salto practicando el snowboard puede lograr un segundo, dos o incluso tres de ingravidez. pero al final la gravedad se impone y el deportista pasa del salto a la caída libre y al igual que la bola disparada por un cañón termina por regresar a la Tierra. Experimenta una caída libre mientras realiza el salto y crea esa trayectoria. Le ocurre lo mismo que a una bala de cañón que cruza el aire. solo la velocidad y la fuerza de la gravedad determinan su trayectoria. Lo que sucede durante el aterrizaje ya es otra historia. Pero ¿qué sucedería si estos saltadores aspirasen a alcanzar alturas incluso mayores? ¿Y si quisiesen superar la gravedad y salir volando del planeta? ¿Salir de la Tierra para siempre? Existe la denominada velocidad de escape. Es esa velocidad mágica que una vez sobrepasada te permite abandonar la Tierra para siempre para no volver jamás. La velocidad de escape la mínima velocidad que cualquier objeto necesita alcanzar para abandonar la Tierra es de unos 11,2 kilómetros por segundo o lo que es lo mismo 40.320 kilómetros por hora. En teoría incluso un esquiador con el impulso suficiente y la trayectoria correcta podría despegar como un cohete. Aunque un esquiador no pueda escapar de la gravedad de la Tierra sí se ha demostrado que es posible lanzar proyectiles y a personas hasta ponerlos en órbita. Se puede abandonar un sistema solo hace falta la energía suficiente. Nuestros conocimientos sobre ingeniería han avanzado tanto que nos han permitido realizar viajes a la Luna y esperamos poder continuar hasta Marte y más allá. para llegar hasta Marte y más allá la humanidad tendrá que aprovechar la energía de la gravedad como hacemos cuando buscamos emociones extremas. la gravedad nos proporciona dos tipos de energía la potencial y la cinética. La potencial es simplemente eso energía que se va acumulando mientras que la energía cinética es el resultado de toda esa energía potencial retenida. este fantástico fenómeno es el que se aplica en una montaña rusa. Conforme uno va ascendiendo su energía potencial aumenta. Literalmente uno tiene más energía en el punto más alto de la montaña rusa que en su base. No se trata de un concepto abstracto. Realmente tenemos más energía en su punto más alto y se convierte en velocidad en energía cinética cuando descendemos. Voy a convertir mi energía potencial en energía cinética. Cuando un surfista logra situarse en el punto perfecto de una ola está utilizando esta doble faceta de la energía. La NASA también utiliza este principio de intercambio de energía para conseguir aumentar la velocidad en sus misiones. Conforme una nave espacial se aproxima a la órbita de un planeta acumula energía cinética a expensas de su energía potencial. A continuación cuando rodea el planeta en su vertiginoso viaje cósmico la nave sufre el llamado efecto tirachinas que la impulsa hacia adelante con una energía cinética mayor. Cuando la nave espacial Voyager visitó Júpiter en 1979 y 1980 sobrepasó Júpiter y este la impulsó proporcionándole un desplazamiento extra algo similar al efecto de un tirachinas. No solo modificó la dirección de su trayectoria también aumentó su velocidad. Aprender a utilizar la fuerza de la gravedad permitirá a la humanidad viajar más lejos y más rápido por el universo. Disponer de las fórmulas físicas y la tecnología necesarias es solo una parte de los preparativos de un viaje extraterrestre. la otra es preparar a las personas para los rigores del espacio. Lejos de la fuerza gravitatoria de la Tierra por ejemplo durante el largo viaje hasta Marte en una nave espacial los futuros astronautas tendrán que aprender a vivir trabajar y entretenerse en un entorno libre de la considerable gravedad de la Tierra en el que se sentirán ingrávidos y todos los objetos se moverán libremente. Una manera divertida de experimentar algunas de las sensaciones que viven los astronautas durante los viajes espaciales es simularlas en un vuelo parabólico. No puedo esperar se da una experiencia increíble. Es algo que supera a cualquier montaña rusa un Boeing 727 especialmente modificado para experimentar la gravedad cero. El astrofísico Alex Filipenko está a punto de emprender un viaje inolvidable. Es como una pelota lanzada al aire. Experimentaremos la ingravidez durante la caída libre y flotaré como si no hubiese un suelo bajo mis pies. El avión volará entre los 7300 y los 9700 metros aproximadamente la misma altitud que un avión comercial. Pero ahí terminan las semejanzas. su trayectoria es similar a los ascensos y descensos de una montaña rusa pero por la estratosfera. Al igual que la atracción que vimos antes la Superman este avión acumula energía potencial conforme asciende en un ángulo de 45 grados. Los pasajeros notan un aumento de peso. Oh sí. La gravedad se mide en fuerzas G. Una G equivale a la gravedad que experimentamos en la superficie de la Tierra. Ahora sentiré como aumenta mi peso. No puedo esperar. Cuando el avión asciende bruscamente mientras acelera la gravedad aumenta y las personas se sienten más pesadas. Vamos allá. El avión irá acelerando hasta un máximo de aproximadamente 1,8 G. Cuando el avión se aproxima y supera el punto más alto de su recorrido tanto el avión como las personas que se encuentran en su interior se encuentran en caída libre. Ahí llega la gravedad cero. Oh, es una sensación indescriptible. Santo Dios. Estoy en el espacio. Santo Dios. Esto es lo que siente un astronauta. La trayectoria del avión provoca la ingravidez una y otra vez al describir una serie de arcos parabólicos. A pesar de estar en el interior de un avión los pasajeros en gravedad cero están cayendo hacia la tierra igual que si practicasen la caída libre. Pero, ¿qué crea la sensación de ingravidez? Oh, Dios mío. Galileo demostró que todos los objetos caen a la misma velocidad. por lo tanto, mientras el avión y las personas en su interior caen hacia la tierra, mantienen la misma posición relativa entre sí y por eso se sienten ingrávidos. Esa sensación duró 25 segundos porque durante 25 segundos estuvimos en caída libre. Es como Superman surcando los cielos. Es una sensación increíble. Cuando los motores vuelven a propulsar el avión poniendo fin a la caída libre, los pasajeros recuperan la sensación de peso. Como diría Einstein, la ingravidez no es más que una ilusión. Es increíble, totalmente increíble. Un vuelo parabólico aplica algo que Einstein formuló en 1916 en su teoría de la relatividad general. Que la aceleración es, básicamente, lo mismo que la gravedad. cuando algo es impulsado hacia arriba en un cohete o el avión de los vuelos de gravedad cero, las fuerzas G que experimenta son las mismas que sentiría siendo atraído por la gravedad de un objeto masivo como un planeta. Por lo tanto, la gravedad y la aceleración producen la misma sensación. Así es como los pasajeros de un vuelo de gravedad cero pueden sentirse como un astronauta y disfrutar la experiencia de la ingravidez. La pelota y yo caemos libremente siguiendo nuestras trayectorias a través del espacio tiempo curvo, independientemente de nuestra masa, según lo que afirma la teoría de Einstein. Dios mío, esto es increíble. Durante los 20 minutos de vuelo y sus 15 parábolas hay tiempo entre los sustos y las risas para burlar aún más las leyes de la gravedad. Voy a soltar un poco de agua. Miren el agua. Voy a intentar beber. ¡Allá vamos! Además de entretener a intrépidos domingueros los vuelos parabólicos también llamados en el peor de los casos el vuelo del vómito tienen un propósito práctico. Sirven para preparar a los astronautas de la NASA para trabajar y vivir en un entorno espacial con gravedad cero. Con estos increíbles vuelos parabólicos los seres humanos han aprendido a simular la ausencia de gravedad. ¿Pero también es posible crear gravedad artificial en el laboratorio? Estos experimentos permitirán explorar Marte con éxito. Ese es nuestro futuro. En los albores del siglo XXI hemos logrado superar las ataduras de la gravedad y escapar de la atracción de la Tierra. El siguiente paso es diseñar y construir la tecnología que permitirá a los seres humanos viajar, trabajar y vivir en otros planetas. La ingeniería ha avanzado tanto que nos ha permitido realizar viajes a la Luna. Gracias a sus logros tecnológicos la humanidad se adentra en una nueva era de exploración espacial. El viaje a Marte comienza aquí en nuestro laboratorio del Instituto Tecnológico de Massachusetts. La gravedad artificial podría ser uno de los métodos que nos permitan superar los efectos debilitantes de la ingravidez. Desde el comienzo de la era espacial los científicos se han planteado el reto de reducir al mínimo los riesgos que podría implicar la ingravidez para la salud o incluso la vida. En un principio nos centramos en la supervivencia humana. Durante el desarrollo de las misiones Apolo ni siquiera sabíamos cómo reaccionarían las personas a estancias en el espacio superiores a unas pocas horas. Había muchas dudas sobre la capacidad de un ser humano para controlar un vehículo después de haber experimentado la ingravidez durante un largo periodo de tiempo. En una misión a Marte los astronautas tendrían que estar lejos de la gravedad de la Tierra durante al menos dos años tal vez tres. Sencillamente la constitución del ser humano no está diseñada para vivir sin la gravedad terrestre. La estructura de nuestro cuerpo está diseñada para soportar nuestro peso bajo las fuerzas de la gravedad. La gravedad determina cómo reacciona nuestro sistema cardiovascular. Cuando nos levantamos de la cama y pasamos de la posición supina a la vertical disponemos de un sistema regulador que hace que la sangre siga reaccionando a las fuerzas de la gravedad. Experimentar la ingravidez durante periodos de tiempo prolongados conlleva una pérdida de masa ósea deterioro muscular y la formación de coágulos sanguíneos que podrían resultar fatales. Los ingenieros aeronáuticos de la NASA y del Instituto Tecnológico de Massachusetts están probando un sistema de centrifugación personal que podría mitigar estos riesgos. Protege su corazón, sus huesos, sus músculos. Incluso en esos primeros experimentos todo parece indicar que la gravedad artificial producida con este aparato podría ser la antídoto universal que estamos buscando para proteger a quienes realicen el largo viaje a Marte. Como sucede en los parques de atracciones, hacer girar a una persona crea artificialmente fuerzas G. Para prevenir el mareo durante estas pruebas del Instituto Tecnológico de Massachusetts se recomienda a los astronautas mantener la cabeza inmóvil. Al hacer girar a una persona a 30 revoluciones por minuto la centrifugadora produce una G. La misma fuerza que experimenta una persona sobre la Tierra. Los científicos tienen la esperanza de que algún día será posible realizar un viaje a Marte y creen que deberían contar con una centrifugadora personal a bordo. Los astronautas del siglo XXI podrían repostar su gravedad terrestre pasando solo una hora al día en la máquina. La utilizan durante un rato cada día y los hace girar bastante rápido. Yo lo llamo el gimnasio lavadora. Sirve para hacer ejercicio, van a entrenar, a recibir sus dosis de gravedad. Aunque podríamos tardar décadas en realizar un viaje hasta Marte, el astrofísico y apesado estiador Larry Young ya puede soñar con un gran salto en la ligera gravedad de Marte. En su superficie la gravedad es tres octavos la de la Tierra. A todos nos gusta dar un buen salto aunque sea pequeño pero piensen cómo sería si estuviésemos en Marte. Una persona que pesase 45 kilos en la Tierra sentiría que pesa 17 kilos en Marte. Aunque un esquiador en Marte descendiese el monte Olympus a un tercio de la velocidad con que descendería en la Tierra, su menor gravedad también implica que podría alcanzar una altura tres veces mayor en sus altos. Hablando de gravedad lo importante es la masa. Cuanta más masa tengas mayor será la atracción de la gravedad. Es sencillo comparar nuestro peso en la Tierra con nuestro peso en otro objeto más masivo. Si el objeto es dos veces más masivo que la Tierra pesaremos el doble. Júpiter es el gigante de nuestro sistema solar. Una persona que pese 45 kilos en la Tierra pesaría la friolera de 115 kilos sobre la superficie de Júpiter. Aunque su superficie fuese sólida a un esquiador le resultaría muy complicado realizar grandes saltos. Lo que hoy sabemos acerca de la gravedad su funcionamiento y su aplicación para fines prácticos podría en teoría incluso salvar el planeta de su catastrófico destino final. ¿Cómo podría salvarnos la gravedad? dentro de unos 5.000 millones de años nuestro sol brillará con enorme intensidad. Se convertirá en una gigante roja. Se consumirá majestuosamente y morirá. Conforme esto suceda devorará al sistema solar interior y la gravedad y la atmósfera de la Tierra cambiarán radicalmente. En ese momento la vida desaparecerá del planeta azul. Pero el astrofísico Greg Laughlin tiene un plan que utiliza la gravedad para salvar la Tierra. Este entorno sería muy similar al que ahora mismo encontramos en Venus. Una aplastante atmósfera de dióxido de carbono y temperaturas lo bastante elevadas para derretir plomo. Pero podemos estar tranquilos. En el peor de los casos nuestros conocimientos sobre la gravedad podrían salvar a la madre Tierra. A muy largo plazo una de las cosas que podríamos hacer es modificar de algún modo la órbita de la Tierra para alejarnos del Sol hasta un punto en que la temperatura no sea tan elevada. Si dispusiésemos del tiempo suficiente miles de millones de años una forma de hacerlo sería utilizar un cometa o un asteroide. Para llevar a cabo este colosal desplazamiento serían necesarios astronautas e ingenieros a bordo de una nave espacial que maniobrasen el cometa o asteroide hasta situarlo frente a la Tierra. Para lograr la mayor efectividad un cometa tendría que pasar muy cerca de la Tierra dentro del radio de su órbita. A continuación en la montaña rusa cósmica la energía potencial y la energía cinética aumentarían y la gravedad se encargaría del resto. Si eso ocurriese el cometa empujaría a la Tierra hacia adelante la Tierra empujaría al cometa hacia atrás y el resultado sería que la Tierra recibiría un impulso hacia una órbita de radio ligeramente superior situándose a una distancia ligeramente mayor del Sol. Si realizásemos uno de esos ajustes una de estas traslaciones cada 10.000 años aproximadamente la Tierra podría alejarse a un ritmo lo bastante rápido para mantener regulado el aumento constante del brillo del Sol durante un periodo de mil millones de años. Sin embargo si los expertos yerran en sus cálculos y esta gran apuesta sale mal todo habrá terminado. Si sale mal podría producirse una colisión entre la Tierra y el cometa. Un objeto de 100 kilómetros chocaría con la Tierra lo cual provocaría una enorme catástrofe. Algo así provocaría una extinción terrible acabaría con un número enorme de especies. Evidentemente esto no es más que una hipótesis extrema pero si sabemos con certeza que nuestra existencia en la Tierra depende de la presencia de la gravedad que permite que se den las condiciones perfectas para la vida y la búsqueda de la felicidad. Una G produce el sueño de todo surfista la ola perfecta. Pero las corrientes de agua que disfrutamos en la Tierra no son las únicas olas generadas por la gravedad. Existen ondas cósmicas tan enormes que se recorren todo el universo. Torrentes de partículas impulsadas por la gravedad fluyen por todo el cosmos. Según Einstein estas ondas gravitacionales recorren todo el universo. pero ¿qué son? Cualquier cambio en la gravedad envía una onda a través del tejido del espacio que se mueve a la velocidad de la luz. Eso sería una onda gravitacional. ¿Y por qué se producen? Imaginemos dos objetos dos estrellas compactas que curvan el espacio alrededor de sí y orbitan la una alrededor de la otra. Ambas zonas curvas crean una ola. Una onda en la estructura en la forma del espacio que se desplaza hacia el exterior llevando energía consigo. Es lo que denominamos onda gravitatoria. Imaginemos una onda que se produjese en el espacio-tiempo como una ola del océano a través del universo. Así son las ondas gravitacionales. Cualquier tipo de masa en movimiento grande o pequeña genera una onda gravitacional. Al igual que las mareas de los océanos de la Tierra las ondas gravitacionales fluyen sin cesar a través del cosmos. En teoría un surfista espacial podría disfrutar montando una de estas olas. Si una onda gravitacional creada en el espacio nos atravesase engordaríamos y después adelgazaríamos una y otra vez. eso significa que el espacio ha sufrido una distorsión. En una dirección te haría engordar y en la otra te estrujaría y iría hacia adelante y hacia atrás. Pero para que los científicos confinados en la Tierra detecten cualquier débil señal de una onda gravitacional la perturbación ha de ser propagada por un objeto cósmico masivo. Por ejemplo los agujeros negros y las estrellas de neutrones una explosión también provoca una onda gravitacional por ejemplo cuando una supernova explota desencadena una onda gravitacional. La herramienta utilizada para capturar los indicios de una de esas ondas es el LIGO un observatorio de interferometría láser de ondas gravitacionales. Existen dos laboratorios LIGO uno de ellos se encuentra en Hanford Washington y el otro a más de 3200 kilómetros de distancia cerca de Baton Rouge en Louisiana. Si aparece una onda los resultados de cada laboratorio serán cruciales para confirmar el evento. Así es como funcionan. Estos espejos superpulidos de vidrio se encuentran en el eje del interferómetro que básicamente es una herramienta que compara dos mediciones de una onda de luz e identifica las diferencias entre ambas. Una luz láser muy precisa es lanzada hacia adelante y hacia atrás y dividida entre dos espejos calibrados. En circunstancias normales cuando la luz rebota entre los dos tubos de vacío en forma de L de 4 kilómetros de largo los dos rayos láser están sincronizados. Esto significa que los haces de luz se anulan mutuamente y ninguna luz escapa del túnel. Pero cuando son atravesados por una onda gravitacional el espacio sufre una ligera alteración. Entonces los rayos láser se descompensan y emiten una pequeña cantidad de luz. Una señal diminuta de un diámetro menor que el de un cabello humano de un tamaño mil veces menor que el de un protón queda registrada. Podremos verla y oírla convertida en una señal luminosa y un sonido. La gran esperanza de los científicos es captar el mayor evento jamás producido en el universo el Big Bang. Las ondas gravitacionales podrían ser nuestra mejor oportunidad de examinar muy de cerca los comienzos del universo. Unos 300.000 años después del Big Bang el universo era tan denso que era opaco. La luz no viajaba a través de él. Y si la luz no viajaba ¿qué lo hacía? Una onda gravitacional. Una onda gravitacional. El problema es que todavía no se ha detectado ni el menor indicio de una onda gravitacional. Resulta muy complicado. De hecho cuando Einstein las predijo pensó que era una buena idea pero que nunca podríamos detectarlas. Sin embargo los avances tecnológicos nos dan una oportunidad. Los científicos del LIGO como si fuesen surfistas cósmicos viven esperando el día en que puedan cabalgar sobre una onda gravitacional perfecta. Hemos creído ver efectos de ondas gravitacionales. La pérdida de energía de un sistema por causa de estas ondas pero nunca hemos detectado una directamente. Es una de las últimas fronteras. Si los científicos del LIGO consiguiesen detectar una onda podrían transformar la ciencia. a largo plazo en primer lugar nos permitiría comprender la gravedad y después y aún más interesante comprender el universo. La fuerza de la gravedad domina nuestro universo. Creó y puede destruir el cosmos las estrellas los planetas y a la humanidad. Controla nuestras vidas nuestra diversión y nuestros esfuerzos. Es como una danza cósmica. Nuestro futuro depende de la graza cuando dormimos y cuando estamos en pie. En la Tierra la gravedad nos impulsa en todo momento hacia su centro a 9,81 metros por segundo al cuadrado. En un parque temático la gravedad es el combustible galáctico que consigue que las montañas rusas rujan y la gente grite. La gravedad de la Tierra nos impulsa hacia abajo y eso nos hace ir muy rápido. Todos los objetos con masa o energía partículas personas planetas estrellas y galaxias producen gravedad. omnipotente y omnipresente la gravedad atrae regula deforma modifica pone y quita toda la materia y la masa del universo. Es omnipresente actúa sobre todas las cosas a través de enormes distancias y nada escapa a su atracción. la gravedad es lo que mantiene unido nuestro sistema solar. La fuerza de la gravedad es básicamente lo que nos mantiene sobre el planeta y evita que salgamos volando. Es el pegamento cósmico que mantiene unida toda la materia del universo. Imaginemos que ponemos dos dados perfectamente en reposo en el espacio y lo separamos un centímetro. Voy a soltar la pelota. Ya está cayendo. El viento se ha llevado la pelota. Aunque esperamos que todos los objetos caigan juntos independientemente de su masa en un día de viento los resultados no son siempre perfectos. Dios mío. En el punto más alto del recorrido cuando el movimiento ascendente ha cesado la gravedad actúa y comienza la caída libre. Voy a soltar esta pelota. Está flotando. Entonces durante unos segundos maravillosos los intrépidos visitantes del parque de atracciones se sienten ingrávidos como si se hubiesen librado de la gravedad en lo que los científicos llaman gravedad cero. Esta vez ha flotado muy bien. Voy a soltar otra pelota. Voy a soltar esta pelota. Pero la gravedad cero no es más que una ilusión. En realidad es la gravedad la que propulsa este recorrido. Es la fuerza que tira del vagón de las personas y de la pelota de tenis independientemente de sus masas de vuelta a la tierra a la misma velocidad. y de la tierra pretende aprovechar su fuerza y escapar de su influencia. ¡Santo cielo! Así es como se siente un astronauta. Crea y rompe las estrellas los planetas las galaxias y dirige su montaña rusa cósmica. Es nuestra amiga y nuestra enemiga. Sin ella terminaría la vida tal como la conocemos. La tierra literalmente explotaría. Es la magnífica y desconcertante fuerza que gobierna el universo. La gravedad. El universo. La gravedad. La gravedad es la fuerza más poderosa del universo. Funciona tanto a gran escala como a escala infinitesimal. En nuestra vida diaria y en los momentos más intensos. un surfista la necesita para disfrutar de una ola. Cuando montas sobre una ola te deslizas por su parte delantera y utilizas esa fuerza de gravedad para seguir en movimiento. Es tu fuerza de aceleración. Un esquiador la utiliza para descender una pendiente y los que practican snowboard para realizar saltos impresionantes. Actúa sobre todo lo que posee masa incluidos nosotros en todo momento. Víamos que en el transcurso de aproximadamente una hora los dos dados se han acercado hasta tocarse. La gravedad creó nuestro mundo. Nuestro sol se formó a partir de una gran nube de gas que se contrajo por efecto de la gravedad. Del mismo modo la tierra se formó mediante la atracción gravitatoria de pequeñas partículas que se fueron convirtiendo poco a poco en un objeto más y más grande. Cuando hablamos de la fuerza de atracción de la gravedad la masa y la distancia importan. Depende de la masa de cada objeto la cantidad de materia dentro de cada objeto es proporcional al producto de sus masas. En otras palabras cuanto mayor es un objeto con mayor intensidad atrae a otros objetos pero eso no es todo. Y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Eso significa que si la distancia entre dos objetos se dobla su atracción será sólo una cuarta parte de su fuerza original. El poder de atracción de la gravedad le permite controlar el movimiento de todo lo que existe en el universo sea cual sea su tamaño. Por ejemplo hay galaxias enteras orbitando en torno a otra galaxia. Los cúmulos de galaxias orbitan en torno a su centro de masas. Pero es el potencial aprovechamiento de esta fuerza implacable lo que ha obsesionado a los científicos durante siglos. Galileo Galilei en el siglo XVII fue el primero en caer en la cuenta literalmente de que la gravedad existe. Galileo descubrió que objetos de un peso diferente caen a la misma velocidad. Dos pelotas del mismo tamaño una de acero y la otra una pelota ligera de ping pong si las dejó caer al mismo tiempo también llegarán al suelo exactamente en el mismo momento porque caen a la misma velocidad. Para ilustrar el mayor descubrimiento de Galileo sobre la gravedad esto es que todos los objetos independientemente de su masa caen a la misma velocidad daremos un paseo en la ultra rápida montaña rusa Superman The Escape en Six Flags Magic Mountain en el sur de California Este parque de atracciones nos servirá como escenario para realizar una espectacular demostración de caída libre veremos que sucede cuando un vagón lleno de gente y una pelota de tenis caen desde 126 metros de altura Allá vamos Estas personas son propulsadas a 160 kilómetros por hora hasta una altura de 41 pisos Si mantienen los ojos abiertos la gravedad les permitirá ver a un superhéroe ¡Oh Dios mío!